Aniomas y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Hermanas que bárbara que bruta la fria Noviembre se dejo caer con todo la vieja no nos dio ni un aviso de que ya se venia el fria No nos dejo sacar el cobertor san marcos la bonita cobija de borrego hermanas Llego noviembre y tras las frozen cayeron y nos helaron a todas hermanas Ya saben que yo casi no salgo muy abrigada en los videos y esta vez me puse de que camisa de banda larga y arriba la chabarra hermanas Porque si no helada voy a quedar y helada vas a quedar tu con toda la chisma que te voy a contar el dia de hoy Porque vamos a estar hablando de el gran regreso de mi comadre G-Dragon El rey del kpop como lo llaman mis comadres coreanas los internautas de ese pais estará regresando proximamente Vamos a hablar tambien acerca de las consecuencias que ha tenido todo el tema del escandalo de Irene de Red Velvet en el grupo Vamos a hablar tambien acerca de mis comadres de Luna y vamos a hablar del regreso de mis hermanas de Monsta X Con su nuevo album voy a estar dandoles mi opinion acerca de este album Asi que si ustedes se quieren enterar de toda esta chisma ya saben lo que tienen que hacer Suscribirse al canal, picarle la campanita de notificaciones para que asi la vieja Youtube les avise cada que yo suba nuevo video con la chisma Seguirme en todas mis redes sociales que les voy a dejar los links en la caja de descripcion Por ahi les deje el link a mi Paypal por si ustedes en su posibilidad esta hacer un donativo para este gran canal Ahi lo pueden hacer a traves de la Paypal Porque miren yo no le entiendo a eso de los miembros del canal de que te unes por aqui Que clica aca miren yo y dije ay mas facil asi en la Paypal Si alguien puede pues la bendicion el abrazo y el beso hermanas No olviden que si les sale algun anuncio en este video no lo quiten veanlo completo Porque asi tambien me ayudan a que yo les pueda seguir grabando mas videos con la chisme coreano Hermanas pues empecemos con el regreso de mis comadres de Monsta X Porque el dia 2 de noviembre lanzaron su nuevo album llamado Fatal Love Fatal Love no se como se pronuncia en ingles Hermanas que barbaro este album que bendicion La verdad es que miren voy a ser muy honesto en esta opinion de Monsta X El album esta muy bueno esta muy bien hecho es el estilo de Monsta X Y aqui viene el pero Yo no soy tan fan de este estilo de musica como de que tan agresiva Tan como de que es como de que El tema de promoción de este album que es Love Killah Hermanas me gusto Me volo la peluca les digo este album es muy al estilo de Monsta X Mis canciones favoritas de este album evidentemente fue el tema de promoción Tambien la cancion Thriller Todas las demás canciones las escuche perfectamente Me dieron mucho ritmo porque las escuche mientras andaba yo haciendo el gran cardio Entonces a mi me subieron la energia para hermanas disfrutar mi sesion de carnival Pero de ahi tengo canciones favoritas como Best Mod Y luego Night View Last Carnival Y Sorry I'm Not Sorry Hermanas esas tres canciones Que barbaras Ahorita ustedes estaran diciendo Vieja sonza son las tres baladas del album Es que hermanas esas baladas estan Divinas El album tiene 10 canciones 32 minutos Muy bien para el album La verdad es que les digo que esta muy bien hecho Si tu eres muy fan de este tipo de Kpop Como con sonidos bastante fuertes Bastante agresivos Como Ay es que no se como decir este tipo de Kpop Como muy machote digamos asi Hermana este es tu album Ya sabes que una es mas fresona Una es mas niña delicada Entonces a una le gustan los sonidos Pues mas de la puteria Para que nos vamos a hacer pendejas A mi me gustan mas los albumes Que traen mucha puteria Este album es como Asi intenso Intenso Y me gusta Ahora Lo que si Mis comadres de Monsta X Que guapas se ven Que barbaros Esto si Ellos tambien ya Ya tienen sus años Unas chavitas no son Ya tienen sus años Pero Cristo Rey Que sabrosos Se estan poniendo con el tiempo Que les haran de comer Estos coreanos Porque miren Las latinas Osea Porque miren Los latinos Entre mas pasen los años Mas decadentes nos ponemos Ya tus 30 35 Ya Vas al hoyo Pero los coreanos Entre mas se la tienen Pero parece que se ponen De que La baba de caracol O que Se ven mas jovencitos Hermanas Yo Yo no se que pasa Yo no se que nos pase En el secreto de la belleza Justamente hablando De mis comadres De Monsta X Pero ya En el lado de las noticias Pues resulta que Este album Hermanas Se vendio como pan caliente Principalmente Alla en Japón Porque una tienda Muy popular de Japón Que vende musica Agoto este nuevo album De Monsta X En tan solo 20 minutos Osea que Mis comadres japonesas Estaban ya En chinga Esperando nada mas A que saliera el album Por otro lado La agencia Monsta X Que es mi comadre Starship Entertainment Durante estos últimos días Dio un comunicado En el que pues Actualizo A los fans Acerca de las medidas Que esta tomando la agencia En contra de los antifans En contra de los haters En contra de todas estas Internautas locas Que nada mas Se dedican A atacar Y a crear Falsos rumores Recordemos que La agencia Habia empezado A tomar acciones Desde el año pasado Por alla de diciembre De 2019 Cuando anunció Que estaria uniéndose A un bufete Muy popular De abogados Alla de Corea Para monitorear Y sancionar A toda la gente Que dejara comentarios Negativos De odio Hate En contra De los integrantes De su agencia Principalmente De Monsta X Porque recordemos Que durante finales De 2019 Pues mis comadres De Monsta X Anduvieron por ahi Sonando mucho Debido a los escandalillos En los que se involucro A uno de sus integrantes Integrante que desafortunadamente Ya no pertenece al grupo Pero Pero nos ha Estado dando vida Con sus canciones Con sus brazotes También comadre Estamos hablando De mi comadre Wongu Esta semana La agencia actualizo Que ya han castigado A varia persona A varia gente loquilla Que andaba ahi Dejando sus comentarios Ya le pusieron Ya le pusieron La gran sanción Ya hicieron Que se disculparan Ya por ahi Hubo tambien Algunas multas Pero Que con el regreso De Monsta X Con este nuevo album Pues empezaron nuevamente A surgir Mas comentarios Maliciosos Mas gente Culerilla Por ahi Y entonces La agencia Les recordo Les refresco La memoria A toda esta gente Loca Que pues La piensen Antes de escribir Comentarios Negativos O rumores En contra De los integrantes De Monsta X Porque Pues la agencia Anda monitoreando Todo eso También pidio El apoyo Del fandom Para que el fandom Siga mandando Sus reportes Pasando a otro tema Que seguramente Es el tema Que las trajo A este video El regreso De G-Dragon Pero Pues va a haber Regreso de G-Dragon Según por lo que Se anunció En estos últimos días G-Dragon Ya esta trabajando En nueva musica YG Entertainment No declaró Si va a ser Un nuevo álbum Si es música Para G-Dragon O si es música Para Big Bang Resulta que Durante esta semana Un medio de comunicación Allá de Corea Llamado Oh Sen Reveló Que una fuente Cercana A G-Dragon Y a YG Entertainment Les pasó El dato Les pasó El chisme Les dio el pitazo De que mi comadre G-Dragon Está preparando Su próximo álbum Para lanzarlo Antes de que termine Este 2020 Frías Quedamos Todas Hermanas Porque Si bien El regreso De Big Bang Y el regreso De G-Dragon Es algo que El fandom De K-Pop Internacional Ha estado Pide y pide Pero nada más La vieja YG se hace la loca No nos esperábamos Que fuera Durante finales De el año Que igual Miren No es seguro Que salga Antes de que termine El 2020 Porque todo esto Lo reveló Este medio de comunicación Como un rumor Después de que este tema Se hiciera tendencia Allí en Corea Salió YG Entertainment Una fuente de la agencia A confirmar esta información Pero lo único que dijo YG Entertainment Es que si Efectivamente Mi comadre G-Dragon Está trabajando En nueva música Eso es todo Lo que dijo La vieja No dijo Si es un nuevo álbum Si es un mini álbum Si va a ser un single Si es un lanzamiento Para G-Dragon O es música Para Big Bang Hermanas Es que yo Porque recordemos Que G-Dragon Es el compositor Y productor De Big Bang O sea Yo nada más Les dejo eso Sobre el agua También la agencia No dijo Que fuera Un lanzamiento Para este año O sea Para lo que resta De 2020 Que te digo yo Mes y medio Pero Pues la agencia Si ya confirmó Que G-Dragon Está trabajando En nueva música Por un lado El fandom De G-Dragon Y de Big Bang Está Pero miren Emocionadísimo Con esta noticia Que dio YG Entertainment Pues también Está otra parte Del público De los internautas Coreanos Que revivieron Temas del pasado De G-Dragon Y que no están Muy contentos Con que Él regrese A la música Recordemos Que Big Bang Los integrantes De Big Bang Pues No gozan De muy buena Popularidad Que digamos Allá en Corea Mis comadres Coreanas Los traen Entre ceja Y ceja Por diversos temas Que han surgido En el pasado A cada uno De los integrantes Por separado A toda la agrupación A la agencia Recordemos Que también YGHGM Monedita de oro Para mis comadres Coreanas No es Pero El público Coreano Luego de que saliera Esta noticia De que G-Dragon Podría regresar En los próximos meses Al K-Pop Pues no les gustó Y criticaron Que los medios De comunicación De Corea Lo estén llamando El rey Del K-Pop Cuando ha estado Involucrado En temas Pues bastante complejos Recordemos Que por allá Del año 2011 G-Dragon Estuvo envuelto En un escándalo Por consumo De sustancias Prohibidas En Corea Y cuando le hicieron La prueba Salió positivo Y luego le volvieron A hacer otra prueba Y volvió a salir Positiva La comadre Ahora que G-Dragon Vuelve A hacer noticia Por su regreso Porque está trabajando En nueva música Pues los internautas Coreanos Dijeron ¡Ay! Nueva música Tras! Acuérdense Lo que pasó En 2011 Y entonces Pues ya saben Hermanas La opinión Se dividió Estamos Todos los fans Internacionales Que estamos Pero miren Voladísimas De la peluca Por el regreso De G-Dragon Y luego está Otra parte De los internautas Principalmente De Corea Que no están Muy contentos Con esta noticia Y que se han encargado De revivir Escándalos del pasado Para pues Dañar la imagen De G-Dragon Y pues tal vez Un poquito De boycott A esta noticia Que tanto Ha emocionado Al fandom De Big Bang Ahora recordemos También Que el último lanzamiento De Big Bang Fue por allá Del año 2018 Después Cada uno De los integrantes Empezó Hacer actividades En solitario Unos se fueron Al servicio militar Ya sabemos Lo que pasó Con sangre Nuevamente Red Velvet Hermanas Vuelve a estar En el ojo Del público Envuelto En escándalo Desde Las acusaciones Que hubo Hace un par de días En contra De mi comadre Ayrin Integrante Y líder De Red Velvet Que miren También surgió Otro pedo Alrededor De Chen Yol De Exo Y bueno Ya S.M.T.K.M. En hermanas Tuvo que dar Un comunicado No ha hablado Específicamente De todo esto Que ha sucedido Alrededor de Chen Yol Ni tampoco Alrededor de Red Velvet Y de Ayrin Pero Si sacaron Un comunicado En los últimos días Donde Englobaron Todo Y anunciaron Que La comadre S.M.T.K.M. Se esta preparando Para Erradicar Todo tipo De comentarios Maliciosos Pero Hermanas Espérenme Porque Estoy preparando Vídeo Acerca De todo eso Ahorita Vamos a centrarnos Únicamente En mis comadres De Red Velvet Porque Las consecuencias De todo lo que ha sucedido Con la comadre Ayrin Pues Han perjudicado De cierta manera A el grupo Recordemos Que Ayrin Fue acusada De tener Una mala actitud Luego Mi comadre Ya se disculpo S.M.T.K.M. También sacó Un comunicado Pero Mientras Eso sucedía Hermanas Pues Desafortunadamente La imagen Del grupo La marca De Red Velvet Se vio afectada El grupo Se vio afectado Y una de las Principales Consecuencias Que Se tomaron O que bueno Al menos La agencia Tomó Para Red Velvet Fue cancelar La participación De Red Velvet En una reunión De fans Que tenían De manera virtual Llamada 2020 K-Culture Festival Donde Además Estarían Con Algunos De los Integrantes De Super Junior Con una De las subunidades De Super Junior S.M.T.M. Anunció Que Red Velvet Ya no Actuaría En esta Transmisión Que ya no estaría Participando No dio detalles Pero todo esto Surgió Durante estos días En los que Mi comadre Irene Estuvo envuelta En toda esta situación Pero Hermanas Lo peor Es que Esta semana Se llevó a cabo Un festival musical De K-Pop En Gangnam Cada año Se hace este festival Y Estuvo una Alineación De grupos De K-Pop Donde Estuvieron Incluidas Mis comadres De Red Velvet Red Velvet Si asistió Al evento Se presentó Cantaron Tres canciones Todo cool Todo normal El pelo Fue Hermanas Que cuando Este festival Se transmitió En televisión Coreana La televisora Encargada De transmitir El concierto Cortó La parte De Red Velvet O sea No apareció Red Velvet En la alineación De la transmisión En televisión O sea La repetición De este festival Cortaron a mis comadres De Red Velvet Obviamente El fandom De Red Velvet Puso el grito Del cielo Y dijeron ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué las cortaron? Todo esto Se hizo tendencia El fandom De Red Velvet Pidió una explicación A SMTKM Aunque hasta el momento SMTKM No ha dicho nada Acerca de la eliminación De Red Velvet Durante la transmisión De este festival No dijeron nada La que salió A dar una explicación Fue La televisora Encargada De la transmisión De este festival Donde dijo Que debido A causas de tiempo Que como El programa Tenía cierto tiempo Para ser transmitido Tenían que acortar Algunas de las presentaciones Que a pesar de que Mis comadres De Red Velvet Si estuvieron En el concierto A la hora de transmitirlo En la televisión Pues por cuestiones De tiempo Tuvieron Que cortar La participación De Red Velvet El fandom Dijo Ay si tu hermana Y nosotras nacimos ayer Y somos pendejas Y te vamos a creer esto Obviamente El fandom De Red Velvet Pues no esta contento Con esta justificación Que dio la televisora Porque el público Opina que pudieron Haber existido Otras formas De reducir La transmisión Para que alcanzara A salir por lo menos Una o dos De las canciones Que habían interpretado Mis comadres De Red Velvet Hermanas Las fans Pendejas No somos Ya sabemos Por que fue el recorte De Red Velvet Osea No somos estúpidas No nacimos ayer Sabemos que Pues a una televisora No le conviene Sacar a un grupo Que esta en controversia Porque si no A la que iban a cancelar Iba a ser a la televisora Asi de facil Lo hubieras dicho Y no pasaba nada El publico Hubiera entendido Las fans hubiéramos dicho Ah ok Osea pues Ok Pero no salgas Y digas Ay no es que no dio tiempo Andábamos ahí Bien cortitos de tiempo Y tuvimos que cortar Y que mejora Las Red Velvet Por favor Y no somos estúpidas Ay no Pero bueno Yo estoy Ya estoy bien enojada Hermano A ver que hace Ahora Hay marcas coreanas Que ya empezaron A retirar la imagen De mis comadres De Red Velvet De sus productos Y una de ellas Es una marca Muy popular De productos De belleza De productos De maquillaje De skin care Que decidió Quitar todos los productos Que tenían la imagen De Ayrin De sus tiendas físicas Allá en Corea del Sur La filial de esta marca Allá en Corea Decidió retirar La imagen de Ayrin De su página web Toda la publicidad física Que tenían De la integrante De Red Velvet En sus tiendas coreanas También Otra de las integrantes Que desde un inicio Se había visto involucrada En esta situación Había sido Joy Porque había recibido Comentarios negativos Y maliciosos Por parte de los internautas Y en los últimos días Se ha reportado Que la comadre Ha estado haciendo Publicaciones A través de la plataforma Que ocupan Los artistas De SMQM Para comunicarse Con sus fans No son publicaciones Específicas Hablando de lo que Está sucediendo Pero Si han sido publicaciones En las que Se muestra un poco Más reflexiva Acerca de cosas Que han sucedido En el pasado Se ha disculpado Con el fandom No ha dicho Por qué se disculpa Pero si ha hecho Referencia A estar pidiendo disculpas Y entonces El fandom Y los internautas Han Pues calificado Estas publicaciones Como algo Que tiene que ver Con lo que Ha estado sucediendo Recientemente Con mis comadres De Red Velvet Hermanas Y siguiendo Con el tema De mis comadres De Red Velvet Pues parece ser Que para mis hermanas No hay paz El grupo No deja de estar Envuelto En más controversia Y ahora Otra de las integrantes Ha sido Pues criticada Por los internautas Coreanos Criticada por Una publicación Que hizo a través De su cuenta De Instagram En sus historias Y es que Recientemente Una famosa Y muy querida Comediante De allá de Corea Falleció En estos días Junto con su madre De ese tema Les voy a hacer Un video Porque era una Comediante muy querida Dentro del público Coreano Pero resulta Que diversos Idols de K-Pop Diversas estrellas Coreanas Dedicaron mensajes De condolencias Y de respeto Y una de estas Idols Que escribió Acerca de esta situación Fue Jerry Integrante De Red Velvet Lo que decía El texto De la historia Que había subido Es que mi comadre Jerry Había echado Un vistazo A su galería De fotos Y mientras Estaba mirando Las fotografías Estaba como Tratando de alejar Todas las emociones Depresivas Cuando escuchó De la muerte De una persona Que ella Había admirado El texto Sigue diciendo Que agradece Por todos los buenos momentos Como había conocido A esta persona También escribió Que mientras miraba Esta fotografía Pensaba en todas las razones Que tiene para vivir Día a día Y que quiere vivir En un mundo Más brillante Que debería de poner Más esfuerzo En eso Y poder llenar Este mundo de amor En lo que a ella corresponde Todas las palabras Fueron muy bien Entendidas por el público Coreano El pedo hermana Se armó aquí En la fotografía Que compartió Porque este texto Lo puso En una fotografía De ella misma Donde sale sonriendo Entonces El público de Corea Pues esto No lo vio Con muy buenos ojos Porque lo vio Como una falta De respeto Hacia la memoria De la comediante Que recién Acaba de fallecer Como si Jerin tratara De hablar De el fallecimiento De otra persona Trayendo el foco De atención Hacia ella Y eso Para el público Coreano Fue bastante extraño Y bastante fuera de lugar Por lo que Los internautas Inmediatamente La empezaron a criticar La empezaron a cancelar Por haber subido Esta fotografía Y pues miren Todo esto Se ha sumado A los eventos Desafortunados Que ha tenido Que enfrentar Red Velvet Porque indudablemente Al verse involucrado El nombre De alguna De las integrantes Del grupo El nombre Del grupo También se ve Involucrado Y recordemos Que ahorita Pues mis comadres De Red Velvet No están pasando Por el mejor Momento mediático Y en la opinión Pública Ahora todo esto También ha desencadenado Una serie de comentarios Por parte de los Seguidores de Red Velvet En el extranjero Por parte de los Seguidores de SM Retriemen Que han hablado Acerca de la posibilidad Que toda esta serie De escándalos Ponga en juego Y ponga Pues un poco En peligro La renovación De contratos De las integrantes De Red Velvet Con SM Retriemen El próximo año Recordemos que el próximo año Mis comadres Ya entran En periodo De pláticas Para renovar Contratos Con la agencia Ahora también El hecho De que Posiblemente No veamos Promociones Y no veamos Tantas apariciones En público De las comadres De Red Velvet El próximo año Es porque Recordemos Que siempre Que se acerca La finalización De contratos Y esta Serie de pláticas Entre la agencia Y las integrantes Normalmente Los grupos Entran en un periodo De inactividad Y no hacen Tantas apariciones Públicas Lo que si Cabe aclarar Es que SM Retriemen No ha hablado Nada acerca De esta situación Les digo Mi comadre SM Retriemen Hace un par de días Dio a conocer Un comunicado En el que Dijo que Va a estar Uniéndose A los mejores Buffetes de abogados Allá en Corea Para parar Y frenar Todos los comentarios Negativos Y todo el hate Que le dejan A sus grupos No solamente A Red Velvet No solamente A Chen Yol No solamente A EXO Sino a todos los grupos Y artistas Que pertenecen A SM Retriemen Si ustedes Tienen una opinión Acerca De todo esto Si la van a dejar Traten de dejarla Sin atacar A otras personas Porque el hecho De que tú Tengas una opinión O opines Algo acerca De un idol Acerca de un grupo Acerca de una canción No te da el derecho De pues Expresarte De mala manera De ese idol O de ese grupo Porque al final De cuentas Todos los idols Y todos los grupos Y todas las agencias De K-pop Están cumpliendo Con su trabajo Y pues bueno Hasta aquí Cerramos paréntesis Y seguimos Con la vida Y ya para terminar Con este video Comadres Ustedes saben Que mis comadres De luna Lanzaron Un nuevo Mini álbum Hace un par de días Atrás Y por primera vez En toda la historia Desde el debut De luna Mis comadres Logran entrar Al top 200 De billboard Logran entrar Al puesto Número 112 Con su nuevo Con su nuevo mini álbum Llamado Mink night O media noche Felicitaciones Y bendiciones Para mis comadres De luna Porque la verdad Es que también Su mini álbum Está muy bueno Felicidades Y bendiciones Porque pues Hermanas Entrar a billboard No es nada fácil Y más para grupos De K-pop Que no tienen El apoyo De las grandes agencias Que logran Hacerlos llegar A los primeros puestos De la billboard Y la verdad Es que Para luna Entrar a billboard Luego de tanto tiempo De haber debutado Pues hermanas Es un gran logro Y el beso La bendición Para mis comadres Y pues nada Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links En la caja de descripción Recuerden que tenemos Una cita En un próximo video Así que Estén al pendiente De todo el contenido Que subo En este canal De Chisme Coreano En mi canal Donde solamente hablo De Blackpink Que es Shiro Blink Y en mi canal Donde hablo solamente De BTS Que es Dashi Run Run Porque ya saben Que yo no sé Como le hago Pero les ando Subiendo videos Por todos lados Hermanas Recuerden que yo soy Shiro Estuvo Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye